Arriba, 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 Arriba Te culpas de mis noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón Al llorar los besos y ya no nos dejamos No insistas pidiendo perdón No busques razones Él con tu fui yo ¿Cómo son de esos cueros? Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Viste todo en mi vida Yo te amé sin medidas Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Sigue sonando la banda Arriba, 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 Arriba Arriba, Arriba Vamos, Pergamino Buenos Aires Presente Sí, señor Sí, señor Sí, sí Tarde te intereses por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias me juro estresando Y no insistas Pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste todo en mi vida Y yo te amé sin medidas Y es por eso que ahora vuelves ¿Cómo vuelven? Cuando no hicieron nada esa noche ¿Cómo vuelven esa noche, Luisito? ¿Cómo vuelven? ¿Cómo vuelven, Daniel? Arrepentida Vamos, Luisito, querido Qué calorcito que empezó a agarrar, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahora? El tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Y dime ahora, ¿pa' qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando no olvido este de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras Cuando me quieras Y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer si fuiste tú? Más prima y mal humor en esta tarde gris ¿Qué vas a hacer si fuiste tú? Más prima y mal humor en este cuarto gris Más prima y mal humor en este cuarto gris Solo al pensar Cuando no estás te siento diferente Y cuando estás en mis brazos Quiero agarrarte a mí Quiero agarrarte a mí Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Es que es imposible soportar Otro día más sin perder Ven y dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin perder Es otro día más Fuertito mi amor Bien maniático Te tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Están separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin perder Otro día más sin perder Ven y dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin perder Es otro día más sin perder Es otro día más Es otro día más sin perder Es otro día más sin perder